El Luis Halloween para la gente de fútbol en América ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un favorcito, ¿tú crees que nos puedes invitar al palco suite de Don Pepe? Sí, sí, sí ¿Juevemos? Vamos, vamos a subir, a ver, vamos a chequear Señor Nosotros pensábamos que era Don Pepe, el señor que está arriba No, la dueña soy yo La dueña del palco suite es usted Soy yo ¿Su nombre, señorita? Marix Álvarez ¿Y nos puede llevar usted al palco o tenemos que vernos ahí con su sensei? A ver Ni siquiera me ha pintado nada, no me es vos Maestro, Don Pepe, yo pensé que el palco suite era de usted No, no, del señor Y de la señora, ¿no? ¿Y cuánto pago para ver acá el partido? Ah, como amistad, nada Queremos ver si en guacho celebran o música criolla o Halloween, no sabemos No, 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 no celebramos O sea, si usted y yo le pido música criolla Hacemos música criolla A ver Un, dos, tres, vamos Yo soy peruano Viva mi tierra Que viva el Perú Viva mi tierra Esa es, ese es el, ¿no? Triller ¿Esa es? Triller, triller El juego ya soy ¿Qué le inculca, Fernando? ¿Canción criolla o halo? Canción criolla Canción criolla Canción criolla ¿Qué canción criolla le gusta a usted? Contigo Perú ¿Cómo es contigo Perú? Eh, en el fuego, tío, me cagaste, entonces me olvidé, me olvidé ¿Y se llama Perú con Pepe Pacha o con Pepe Pepe? Porque yo soy Pepe Pepe ¿Celebras Halloween o día de la canción criolla? Día de la canción criolla ¿Qué canción te gusta a ti? Olga Olga Olga, ajá, es rebuscadita ¿Cómo es Olga? A ver Me agarraste, tío ¿Qué bonito es? Ahí está Niño, cariño, cariño Tienes que ayudarla, pues ¿Ella es tu cariño bonito o no? Claro, mi cariño bonito ¿Cómo se llama tu cariño bonito? Mili ¿Mili? ¿Todo que te canta y tú ni lo miras, Mili, por favor? ¿Canta mal o no sabe la letra? ¿Cómo es? ¿Canta? ¿Canta? Está todo bacán en la camiseta ¿Pero qué significan estas plantitas, Sarai? La canaria, Pepe Lo que es, Pepe Hácelo que se lo traga Gonzalo, Gonzalo se la traga Hácelo que te gusta ¡Trobén, Chase! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el video! ¡Hácelo que te gusta! ¡No vemos! ¡Teleportes! ¡Alineaciones! Dicen que es un personaje que va a quedar para la posteridad por la buena persona que fue. De acuerdo, no, pero fue un error en todo caso. Sí, pues leía ahí, pensaba que sería Pedro Zuriste, el alcalde que apoya el deporte y mire esa cara. Pero bueno, el IPD también tiene que ver, ¿no? Vamos a las acciones. La pregué, pues la pregué. Aquí la primera, igual. Ahora el alcalde es el señor, el señor Nicho de la Cruz. Bueno, Rabanal, intenta de cabeza y se luce bien el portero hermosa, ¿no? Vamos con la formación del cuadro local. Total, Cuba, hermosa en el arco. ¡Ah! ¡Qué lindo, Parcosita! Bueno, ahí estaba Herrera en la defensa, Grabowski, Mena y Urius. En el medio, Mori con Uribe, Uribe, Moisela, Colán, Rey. Y a la parte ofensiva fue Franco Mendoza. Y puedes leer los supletes, puedes leer la recaudación, el ingreso bruto, el líquido. Y no va a haber ni un gol. Escúchame, te doy la de la burraduría. Menos gol de esos dos equipos impresionantes. Duarte, Galván, Galiquio, Carmona, González, Rainer, Torres, Rabanal, Johan Vásquez, Orejuela y Piri Salves. Aquí estuvo la gran novedad los dos delanteros que mandó hoy el Chemo Alcholar, Orejuela y Piri Salves, que estaban como no habidos, ¿no? Árbitro del partido, el señor Héroe del Cenepa y Banchan. Ahora, dentro de todo, Piri Salves fue el que más peligro trajo en el área del Total Chalaco. A pesar de las limitaciones de este extranjero, que debería marcar diferencias, ha jugado poco, pero al menos hoy fue el más peligroso. Si alguien estuvo cerca de meter un gol, fue este señor, Piri Salves. Y en la defensa de Total Chalaco, yo diría que Guerrero Total Chalaco, como lo viene haciendo con Grabowski, con el colombiano Mena, medio desordenado, ahí lo ves. Ah, el Zamborca, el grande Mena. Acá, Orejuela, que fue por izquierda. Pero siempre había una pierna salvadora, o el arquero hermosa que la sacaba, o un palo que aparecía por ahí, o un travesaño. No entraba nada, y no es un problema de hoy. Este problema ya viene de hace buen tiempo. La U no tiene gol. La cancha mala, no es cierto que inclina, o que la cancha mala es para los dos nada más. No, la cancha mala inclina para abajo. O sea, para el equipo que pone un poco menos. Hace todo más confuso. Al que intenta jugar bien, le cuesta un poco más. Le va a costar más la adaptación que al que, digamos, se defiende un poco más. Esta fue la única tapada que tuvo Raúl Fernández en todo el partido. Raúl Fernández en una justicia que es capaz. Lo que hizo Total Chalaco fue ensuciar un poco y no perder, que era parte de su realidad. Era su realidad. Porque Total Chalaco hoy empatando con Universitario, termina la primera rueda, suma un punto que creo yo tiene un valor casi, casi... Tanto como la tabla, un punto moral, un punto para anímicamente ayudar al equipo a levantarse. Y bueno, ahora el equipo de Rafa Castillo está obligado a meter una segunda vuelta sin equivocarse. Sí, pero no tiene jerarquía arriba. Bueno, ojo, estaba... Franco Mendoza se quería llevar a tres o cuatro. Gonzalo, y si tiene Total Chalaco, está a dos partidos, a dos victorias. O sea, no es que está a nueve puntos. Está, digamos, a una cifra que la terminaría un poco... El juego de los otros equipos lo veo difícil. Pero Cienciales y Ciudadanos te presentan muy por decirte... Y así como criticamos a la ofensiva de Universitario de Deportes, creo que la U en defensa se mostró sólido y prácticamente cortó todas las llegadas del conjunto local. A partir del buen trabajo de Galipio, de Galván, Toño González en la mitad de la cancha, cada día juega mejor. Rainer Torres también se come la cancha. O sea, pero aquí es donde empiezan los problemas. Los últimos 30 metros de la cancha. Yo creo que el próximo año, si la U quiere hacer un campeonato decente, tiene que contratar por lo menos dos o tres jugadores ahí. Chal le pone el punto final a este primer capítulo. Yo coincido con eso. A Universitario está obligado el siguiente año a reforzarse el miedo para arriba. Algunos pensaban que en el segundo tiempo, ya con la camiseta, él iba a ganar. Y la más clara la va a tener Piri Salves acá. El rebote, el zurdazo y el travesaño que salva a Edre Hermoso. No la toque el arquero, me parece, ¿no? A ver, aquí rechaza... ¿Mena? No, me parece que la pelota va libre. Fue la más clara de Universitario en el segundo tiempo. Fue el trabajo de Uribe y Johan Vázquez tratando de imponerle un poco de elaboración en la mitad de la cancha, pero hubo pierna fuerte. Eso sí, creo que no se le puede reclamar a Chotan Chalaco. La entrega del equipo. Con la parte, a ver, la solución. Vienen los cambios. Che, puede estar que se doble loco. Ya no sabe qué hacer, qué cambiar, qué fórmula poner para que... Mira acá este pobre jugador que le habían cortado la cabeza, Mori, ya quería entrar como loco y entra con juega. Y Mori dice, ya estoy listo para entrar. Ahí lo vemos, ¿no? Con su algodón, ahí. Ya, ahí, Iván, Chal, ya, quiero entrar. Y de repente comienza a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, once. Ya habían once dentro. Mori, se fregaron, Mori. Alba mierda, ahí lo que voy. Asadazo se fue con su preservativo en la cabeza. Ya estaba echando con cuera la cancha. ¿Qué es lo que le hice por acá a... No sé. A Rafa. Que Mori. Quería que lo esperen. Que Mori lo esté esperando en el vestuario, no. Lavarte a la cancha y sabore el juez. El objetivo universitario se llama... Después entró Piri, perdón, este... El objetivo universitario es... Copa Libertadores. Alcanzar Alianza Lima. Y pasar Alianza Lima. Ese es el objetivo de la U. Yo pensé que con este chico iban a tener más fútbol a la U. Pero al margen de ese alcanzar Alianza, tiene estos seis partidos, Gonzalo, me parece, Chepo, para poder seguir evaluando, ¿no? En la alta competencia. ¿Y este tanto vas a evaluar? Chepo, debes soñar con estos jugadores que juegan arriba. No, no digo, no evaluar a los delanteros. Porque yo creo que al final los delanteros... Por ahí queda la parte. No, aquí el tema es el margen de error. Y yo creo que del Solar va a tener que ver en la opinión de la contratación de los jugadores. Pero sin ninguna duda. No, ya no va a ser que el dirigente lo traiga a ciegas. No, no creo que... Bueno, en todo caso, Piri Salve lo trajo a Reynoso, ¿no? Claro, claro. Ahora no, te decía, pero va a tener estos partidos para que el universitario lo pueda ir afianzando un poco más. Que su idea de juego, que es distinta a la que se ha jugado todo el año, varíe un poco los jugadores la vayan entendiendo. Que la próxima temporada, cuando empiece el campeonato, cuando empiece la pretemporada, los jugadores ya tengan más claro qué cosas que lo hicieron. La U lo tiene claro, recupera rápido la pelota. Recuperar y ser ámbito. La administra, pero cuando tiene que marcar la diferencia, no aparecen los jugadores de categoría. El fútbol no es tan difícil, ¿ah? No, sin duda alguna de los jugadores de categoría son los que se les da. Son los que te marcan la diferencia. No hay ninguna duda, sí. Y la U. La idea de que tengas un equipo ordenado, voluntarioso, los jugadores que hacen la diferencia son los que tienen las balanzas, los que hacen ganar la pelota. Claro, algunos dirán, sí, pero con Reynoso campeonamos y con Reynoso ganábamos los partidos. Bueno, no tenía tampoco mucho gol ese equipo de Reynoso. No, pero te ganaba por demolición ese equipo de Reynoso. Ganaba porque físicamente estaba muy bien. Ahora, yo me imagino que moralmente... Porque ganaba muy bien los costados, porque tenía mucha precisión en los balones aéreos. Yo creo que la... Porque se equivocaba poquito atrás. La misma diferencia con los punteros. No creo que psicológicamente lo tenga tan bien al equipo. Algo deja, ¿no? Ok, final del partido. Jugaban tres veces y acabaste los cerdos. Carlos, ¿sirve el empate? Una cancha complicada. Creo que no perder acá es importante, no perder. Hoy día en el palo no te ayudó tampoco, ¿no? Sí, tuvimos ocasiones. Lamentablemente, afortunadamente para ellos no las pudimos invocar, pero conforme con el rendimiento del equipo. Reynoso, hoy día perdimos la oportunidad cerca de semana. Sí, sí. Pero bueno, ya está, ¿no? Ahora hay que pensar en el viernes. ¿No sirve este empate? No, empate nunca sirve, ¿no? Para nosotros no. Volver a jugar es lo mejor para el jugador, ¿no? Que trabaja toda la semana para volver, bueno. Lo busqué por ahí en el lugar. Claro, hoy tuve el travesaño, todos los palos, pero bueno. Hay que seguir, hay que seguir. ¿Cuánto está el tema de piernas? ¡Abaja! ¿Lo bueno? Creo que sí, a lo largo vamos a ver si nos sirve. Tenemos que ahora pensar en el siguiente partido y pensar en ganarlo. Una cancha complicada, ¿no? Sí, obviamente, muy complicada. Bueno, no se ganó, pero tampoco se perdió. Y para que este punto valga hay que ganar en el siguiente partido. ¿Él siente un maltratado de repente, Franco? ¿En qué sentido? ¿Cómo están manejando el club? ¿Cómo los están tratando ustedes? Qué sé yo, la verdad que no, no, no. Hay una parte de la Biblia en Salmos 37, uno que dice, guarda silencio y espera en Jehová. Y estoy haciendo eso. Me quería ir a mi casa, allá en Argentina, abrazar a mi mamá, a mi hermano, a mi papá. La verdad que es un momento difícil, ¿no? Un punto, Joel, suma uno, pero no suma. No sirve, no sirve, sí, yo sé. Yo sé, pero qué podemos hacer, ¿no? Nos enfrentamos a un rival que tuvo opciones, nosotros también tuvimos opciones no tan claras en ninguno de los dos bandos, pero no queda otra más que seguir luchando, poner el pecho a esta situación y si hay que morir, hay que morir así, con la gente bien en alto. Complicación. Complicación.